Part Poggiun, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, habló sobre el tema de una exención del Servicio Militar Especial para el Grupo BTS y cuál es el factor más importante para una exención. El ministro Part Poggiun declaró que la opinión del público es el factor más importante para decidir las exenciones del Servicio Militar Especial para BTS en una conferencia de prensa celebrada en el Complejo Gubernamental en Seyong el 4 de julio. Cuando se le preguntó sobre la exención especial para el grupo, el ministro explicó, creo que el servicio militar es un deber sagrado. También elogió al grupo diciendo, lo segundo es que BTS ha promovido la cultura coreana en todo el mundo y ha aumentado el prestigio de la nación. Además, explicó que existe un tema de igualdad entre los campos del arte básico y el arte popular. Los atletas que ganan una medalla en los Juegos Olímpicos o la medalla de oro en los Juegos Asiáticos están exentos del ejército, y existe un debate sobre si estos atletas aportan más prestigio a la nación que un artista mundialmente famoso como BTS. El ministro Part Poggiun explicó, la opinión del público es importante. No somos nosotros quienes tomamos la iniciativa, pero escuchamos las opiniones del público y las entregamos a la Asamblea Nacional. Los miembros de BTS aplazaron legalmente el servicio militar hasta la edad de 30 años cuando se promulgó la enmienda a la ley del servicio militar en junio del año pasado. Sin embargo, ¿quién, el miembro mayor de BTS, debe alistarse a fines de este año según la ley actual del servicio militar? Los miembros de BTS, debe alistarse a fines de este año según la ley actual de los Juegos Olímpicos o la ley actual de los Juegos Olímpicos o la ley actual de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos o la ley actual de los Juegos Olímpicos. 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 Gracias.